hola churpes como veis soy churneos y estamos jugando a tamarín vaya tela ya veis todo un nuevo juego de acción y aventura con lo que he visto en este team tiene pinta de estar muy chulo porque lo que vamos a tener que hacer es controlar a un mono tamarino con lo visto tiene que rescatar a su familia y tiene pinta de estar muy chulo así que como digo lo vamos a probar aquí un ratito todos juntos en el canal porque me han pasado una que siempre digo que cuando me he pasado una que hay que menos dar las gracias probándolo un ratito aquí todos juntos en el canal y lo que dicen el team es que hay que explorar saltar disparadas para salvar a tu familia de la invasión de los insectos ponte la piel de un mono tamarino y recorre el vasto norte a lo largo de esta aventura hay todo un mundo lleno de plataformas en 3d y de bichos que aplastar así que como digo lo acabo de instalar lo acabo de abrir ya mira momento el tema de las opciones lo que he hecho ha sido quitar la música he bajado la música por completo espero que los desarrolladores del juego lo entiendan pero youtube se pone súper exquisito con el tema de la música así que es lo único que he tocado el juego está en español y esto lo tengo que dar para atrás esto lo voy a jugar y venga del tiro lo probamos un ratete y pipa a ver elegir partida no lo he probado nunca así que elegir partida dice recuerda un tamarín tus recuerdos aparecerán antes de empezar el juego buscar bien una lucecita azul hay que buscar o ven a ver como digo el juego pintado muy guapo así plataformero y tal pero la música como digo la he tenido que quitar porque paso de que youtube me diga nada por el tema del copyright y demás porque te puede meter a un strike sé que muchas veces los compositores contactan con los juegos hacen las músicas y ellos aparte lo registran las músicas y te pueden llegar a decir algo así que ya le pondré durante el editor una música diferente y ya está estos son los monos no y qué tengo que yo aquí ven que las hormigas parece que por lo visto esclavizan a los monos eso no debería ser porque los monos son mucho más grandes que las hormigas las hormigas le pegan un bocado a los monos le pegan un bocado a las hormigas y se han sacado el problema se han cargado la casa de los monos me estás diciendo que las hormigas son tan grandes que han echado a los monos de su casa y sin moverse el mirar alrededor r y saltar x y rodar con él y tal a ver moverse y mirar alrededor o sea con el estilo izquierdo muevo la cámara con el estilo derecho no me muevo con el estilo izquierdo muevo la cámara con el derecho salto con x y ruido con un cuadrado bien o venga plataformero el que no suba las cosas tengo que girar la cámara la cámara es importante a ver aquí hay algo o no hay nada he cogido letras o no sé qué puñeta ha sido esto pero bueno y allí también hay algo tiene daño de caída no esto que es cero saltar rodar moverse mirar alrededor saltar con el pájaro 0 de 3 voy a poner el fuegote por ahí no se puede pasar por aquí si puedo subir esto que es ha obtenido un recuerdo bien los recuerdos como los puedo mirar está mirando su ciudad que se la han cargado ya hay una especie de pájaro o lo que sea a ver vamos para allá está allí pero primero tengo que investigar todo esto o me marca porque primero tengo que ir a ver al pajarete prácticamente me está recordando un montón al espíritu de dragón tío sé que vaya por ahí pero aquí hay cosas que investigar a ver a ver si me deja alguna cosa importante a ver arriba por aquí no hay nada por aquí no se puede subir por aquí se puede subir no entonces imagino que tendré que seguirlo me está apagando la segunda pantalla y me está dando un coraje que flipa no entiendo por qué pero se me está apagando esto qué es una luz bien pues venga que seguimos este será nuestro espíritu guía ¿no? pues venga hay una plataforma el trampolín no está activado todavía tengo que activar un trampolín aquí hay otro recuerdo sí pero tengo que activar o sea tengo que coger los recuerdos pero como los activo que se mantenga L2 para fijar el objetivo venga L2 y salto sobre la es una luciérnaga tío esto qué es esta piedra se pone activar y la activa la luciérnaga parece que le da energía empieza a abrir la puerta bien tenemos que ir por ahí porque por aquí no hay nada más ¿no? no o venga para adentro guardando esto ya no está quemado esto ya está un poquito mejor hay un montón de hojas en el suelo sí está bien gracioso el monete míralo está guapo está guay ¿cuándo esto qué es? ¿un erizo? a hablar no te asustes puedo sobrevivir escondiéndome aquí aterrorizado y con los pinchos de punta esto es de tu parte ¿tú estás bien? es tan triste que te quiten a tu familia el bosque ardiendo y tu hogar reducido a esa risa no puede irte peor ¿no? efectivamente el bosque está infectado de insectos armados hasta las antenas está construyendo fábricas expandiéndose y contaminándolo todo en fin vaya panorama creo que voy a volver a meterme ahí abajo y ya si eso salgo cuando se acabe el mundo si no te importa perdón perdón estamos juntos en esto monete angustiado ven aquí no hay nada más blandito que un abrazo de erizo todo va a salir bien bueno no podemos coger y lanzarnos a un bosque plagado de guardias como un par de animales asalvajados ¿no? ahí lo llevo ¿eh? has obtenido el UCI va a dar una pistola apunta R y mantén R2 para disparar con los primeros tiros la velocidad de disparo bajará mantén L2 para fijar objetivos en objetos o enemigos que estén arriba vea que el interruptor fija el objetivo y disparale para activar la puerta ¿me está diciendo que el pavo puede disparar? está hecho un fiel entonces ¿no? un mono con pipa ¿sabes? encuentra el interruptor fíjalo con objetivo L2 y dispara con R2 madre mía un mono con pipa tío no se defiende con sus propias manos no 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 con pipa le pegamos un tiraco y eso se abre ¿no? a ver mono con pipa mono con pipa mira que se abre la puerta hay un montón de hormigas ahí de bicho y me está disparando bosque fraena y viene esta tierra despojada de su paz del ejército de insectos invasores los cristales de sabía están cargados de energía la sabía te ayudará a sobrevivir en cuidado con los zánganos cuando pases por territorio ocupado de apropilán en grupos e infestan en pocas atención a los enemigos a los dares elimínalos usando fijar objetivos no te quedes sin munición bien usa los puntos de control para guardar tu progreso mientras atraviesas bosques y montañas en tu viaje encontrarás pájaros en peligro llévalos contigo para ponerlos a salvo bien pues tenemos aquí un montón de pavos que me quieren dar estopa ¿no? fija el objetivo te lo he enganchado dos veces y uno menos y el otro ¿dónde puñetada está? no se supone que rodaba con cuadrado ah pues ya no puedes rodar perfecto ¿dónde está el otro pavo? ¡cuidado a los pajaretes! ¿dónde lo llevo? pónete aquí venga hormigas fuera y no da nada bien espérate apunta esto me mete ¿no? a ver apunta y ¿a ti te puedo matar ya que te tengo enfilado? uy casi el sistema te ha apuntado un poco chustero ¿sabes lo que te digo? no muere el hijo de puta con la de tiro que le estoy pegando ¿en serio? hostia me han dado pegamos los tiracos en ráfaga vale fuera hostia te pega un montón de veces como que no muere vamos ¿hay más por aquí o no? bueno damos munición y con la savia recuperamos al uvil vale fuera el otro bien fuera más bala paredes bien rescatado puño mira aquí hay munición ¿a qué le disparas tú? ¿papas fritas? no que no que no que no puedes darme mierda para ahí sale otro eso es es duro es duro el tío pero tírate en forma gominola ya está bien cogemos bala como meten los pavos ¿no? a ver vamos a salir por el otro lado lo cojones tal vas a irte bien me lo llevo si no me ha visto le podemos hacer un crítico si el tío está despistado bien bien me lleva las balas ¿lo vas tú, fira? bien pero queda uno ahí arriba así le podemos hacer la envolvente cargándolo al pavote ya está me ha abierto dos puertas entonces nuevas balas por aquí porque se me están acabando bien munición esto se abre y esto también hay dos caminos esto es un checkpoint bien pasamos el checkpoint y no sé si es por aquí o no hola toma los objetos se rompieron ahora podría salir de la cobertura en plan Metal Gear pero tenemos que salir un poquito a saco cuidado esta es mi cobertura cabrón bien fuera oh tío como mete el pavo ahí te he pillado bocajarro vamos ya está eso es y lo que no se paga lo tengo que tirar cogemos munición más munición bien se oye como una bomba esto es una bomba vale voy a coger una bomba bien perfecto era una bomba necesito salud así que me voy por el otro lado necesito cristales de salud así que me voy a pirar por el otro lado paso de palma a ver espero que se abra la puerta como no se abra estoy un poquito jodido bien munición vamos señor mono se abre o no se abre si se abre perfecto pues a ver por aquí hack cristales prefiero irme por aquí de primera hay un montón de bosque tal eh que pasa voy a saltar insertos voladores tiene para apuntar con precisión fuera 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 y fuera ya está y sale la puerta aquí hay más cosas de esta son como letras o símbolos no sé lo que es eso esa puerta está cerrada esa puerta también está cerrada hay un algo azul ahí arriba que no sé lo que es no se puede llegar por ahí no eso no sé yo si puedo saltar por ahí hay que más letritas de esta y esto cae está cerrado hay más letras encuentro pájaros los tengo que rescatar pero no veo ningún pájaro ahora mismo está bien el erizo que no tiene doble salto por eso no puedo subir y el tío desde que lleva la pistola no se la puede guardar ah se puede poner también en primera persona en serio se pone en primera persona pero es un momento nada más y la pistola no se la guarda ya no la puede rodar ¿qué es esto? una caja de munición pero no la puedo coger entonces nada vamos por aquí ¡coño! muy charraco, ¿no? no muere se que es duro el pavo ya está un capullo menos es que nos han dado aquí ¿qué tenemos? ah, es que he tirado el custodio de la puerta pues ya está pues el custodio se ha ido al carajo bien ¿y qué puerta se ha abierto? porque había dos se ha abierto la de la derecha bien y ahí arriba no sé cómo se llega más letras bien, me lo llevo me lo llevo y el erizo y el erizo estaba aquí ¿me venía a verme mi colega? sí a hablar ¿quién lo diría? pequeño tamarín parecía poca cosa pero no he visto voluntad más firme nunca te rindas aún así el bosque es un lugar peligroso es lo que toca pero me encantaría ayudarte a ser más fuerte ¿te puedo pedir un favor esta vez? es que colecciono cosas, cositas de color rojo ¿me traerías unas fichas de insectos? una ametralladora ¿qué me dice? sí ah, y me la cambia no he tenido ametralladora esta arma es peló un poco precisa cambia de arma con cuadrado mantén pulso de alrededor para disparar en marcha vamos a salvar a tu familia ¿me puedo hartar nada de arma con cuál? no me ha quedado claro lo puedo repetir pájaros hay que salvar los túneles de las hormigas ¿quieres que recargue toda tu munición? sí un poquino de las fichas después hablamos encima me cobra el pavo ¿sabes? me está cobrando el cabemierda hay pajaretes ahí tío no puedo sacarlo en las minas camino a la derecha a ver no puedo entrar por aquí a ver entonces me tengo que meter otra vez por el camino me tengo que meter otra vez por el camino por el camino de las minas que he hecho antes pero si yo estaba en Pekín o sea me tengo que ir por aquí el erizo me ayuda me proporciona armas y ahora me tengo que volver a meter por aquí para intentar rescatar a todos los pajaretes y a mi familia ¿no? pero si este checkpoint ya lo he hecho está activado a ver con los pajaretes decía que estaba a la derecha y aquí he despejado bastante camino hay un montón de plataformas y ahora mismo no me queda claro porque tengo que tirar no no me queda claro porque tengo que tirar pues vale chau la verdad es que el juego tamarín está muy guapo tío tenemos que controlar a un mono que va con pistola va liando la parda porque las hormigas han jodido su casa y han secuestrado a su familia pues me parece que se la han cargado y como digo el juego está muy guapo así que muchas gracias a los creadores del juego por haber pasado una game vamos a desprobar un ratito aquí todos juntos en el canal tío ya no sé lo que habrá parecido chau si queréis abajo en los comentarios pero bueno las amadeas por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente